¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Play Zaragoza. Hoy hablaremos de baloncesto, de esa derrota del CAI en el primer partido de las 32 de EuroCup ante CD Vita de Zagreb por 83 a 80. Antes, como siempre, saludo a mi compañero Juan Ortega. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Pilar? Te han traído muchas cosas a los reyes. Bueno, algo ha habido, algo ha habido. ¿Y a ti? También. Bueno, pues muy bien, me alegro mucho. Les decimos, como siempre, que se pongan en contacto con nosotros a través del hashtag ztvplay o del correo play arroba ztv.es. Y empezamos abordando ya ese partido que ha terminado hace escasas, bueno, hace una hora y pico, en el que el CAI tan pronto se lo ha podido llevar como ha podido perder, en este caso ha perdido. Se ha decidido en el último minuto con un triple de los de Zagreb. Bueno, Juan, una lástima, pero se puede remontar, ¿no? Sí, aparentemente era la salida más complicada, es la salida más complicada que tenía que afrontar o tiene que afrontar el CAI en esta fase de Euro Cup, aunque nada, se puede saber lo que va a pasar tanto en Rusia como en Roma, como en Italia. Y el caso es que ha estado en partido, ha habido constantes alternativas, hay que, bueno, luego hablaremos detenidamente, ¿no? Hay que destacar a Jelovac por encima de todas las cosas, me parece que ha hecho 36 de valoración y 28 puntos. Y bueno, el CAI es verdad, en el último minuto ha tenido, si le hubiera tocado la suerte de coger el último rebote, que por una serie de circunstancias acaba en manos de Chedevita, pues hubiera disputado la última posición y podía haberse llevado el partido, porque el marcador está en batalla 80. Se lo ha llevado Zagreb, se lo ha llevado Chedevita y Pilepich nos ha metido uno de los muchos triples que ha metido su equipo y se ha ido hasta los 23 puntos este jugador, con lo cual, bueno, pues hay que decir que ha sido un buen partido, un partido igualado y que no hay que olvidarse de que Chedevita empezaba este año en Euroliga. Es un equipo con bastante mejor pinta que el que tenía el año pasado. Bueno, pues lo analizaremos todo esto más detenidamente en la tertulia de baloncesto en unos minutos. Tenemos que hablar también de la actualidad del Real Zaragoza, que se ha vuelto a entrenar hoy para preparar ese partido del domingo ante Las Palmas. Lo ha hecho en una sesión Juanfísica bastante intensa, bastante dura, en la que ha habido también novedades con respecto a los jugadores que presentaban molestias. Sí, hay que decir que Diego se ha reincorporado sin ningún problema, que Noasi Fernández, que no ha estado en la sesión física y que Rubén ha estado de nuevo al margen. Bueno, pues seguiremos atentamente en la evolución de estos tres jugadores y el que hoy hablaba en rueda de prensa, en sala de prensa, era Diego Rico, que hablaba tanto del partido, del último partido de la última jornada como del próximo partido ante Las Palmas. Vamos a escucharle. Este fin de pasado se han dado mal las cosas, pero bueno, ya pasamos, estamos esta semana corrigiendo errores, intentamos perfeccionar las cosas que más nos cuestan para contra Las Palmas hacer un gran partido. Puede pasar muchas cosas, puedes perder dos, puedes ganar cinco, te metes ahí arriba, pero bueno, hay que ir partido a partido, intentar hacer lo mejor posible, los máximos puntos posibles y al final de temporada verá dónde podemos situarnos. El míster decidiera oportuno el once titular para poder competir contra el líder, que está en un buen momento. Bueno, pues esto era lo que decía Diego Rico en sala de prensa y mañana el equipo volverá a entrenarse a las 10 y media en la Ciudad Deportiva. Seguimos con la actualidad porque también está de actualidad, hay noticia en el Balonmano Aragón, un nombre propio, así era Antonio Juan, que se marcha al Benfica. Sí, una baja más que sensible para el esquema del Balonmano Aragón, no sé si la podrán suplir con alguna cara nueva y si no, pues se resentirá, se resentirá Balonmano Aragón porque, bueno, así era Antonio al que le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, hacía un enorme papel en defensa y ya no solo en defensa, porque últimamente estaban siendo decisivos sus goles. Y también la experiencia, ¿no? Y eran unos jugadores, eso es, más experimentados de la plantilla y que además se le notaba que estaba en la química con los chavales más jóvenes, tremenda, con lo cual, pues es una mala noticia, efectivamente, para Balonmano Aragón. Bueno, pues le deseamos desde aquí muchísima suerte, así era Antonio, en su aventura en el Balonmano portugués. Seguimos, tenemos que seguir hablando de baloncesto porque Manfilter ya prepara el próximo partido. Hay buenas noticias y es que se ha recuperado o estará probablemente la letona Cristin Vitola tras estas semanas de lesión y también debutará el nuevo fichaje de Víctor la Peña. Sí, y Montarner, ¿no? La que tan buen currículum tiene, a ver si lo demuestra. También está la peña con muchas ganas de debutar. Bueno, la verdad es que no es nada fácil, el Conquero es el rival, están terceras y, bueno, pues sensiblemente mejor clasificadas, obviamente, que Manfilter, así que una buena piedra de toque para empezar. Bueno, hemos, si empieza ganando, ¿no? Si da ese paso para conseguir la permanencia cuanto antes. Seguimos hablando de eventos deportivos que han tenido lugar en estas fechas especiales, como el Cross de Reyes de Estallun Casablanca, Juan, quien, 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 el Miro, fueron los lunes absolutos. Y, bueno, hay que decir que lo que es la prueba masculina tuvo un nivel tremendo. Bueno, y del trofeo de Reyes, en este caso de tenis de mesa, de CAI Santiago, del que ya hablábamos el pasado lunes, en categoría absoluta, pues, como era previsible, ¿no? También Jorge Cardona se llevó el campeonato. Así es, el deporte está paralímpico y, bueno, sobre todo hay que destacar el gran ambiente y los más de 120 participantes. Pues muy bien, de un deporte minoritario, eso sí, pero que cuenta con muchos deportistas, ¿no? Y también con mucha afición. Nosotros dejamos aquí ya el repaso a esta actualidad deportiva de Zaragoza y volvemos en nada. Nos marchamos unos segundos para volver ya con la tertulia de baloncesto para hablar de esa derrota del CAI por 83 a 80 ante Cede Vita. Bueno, pues regresamos ya a Play Zaragoza para analizar esa derrota del CAI ante Cede Vita en Zagre por 83 a 80. Comienza aquí nuestra sección de baloncesto. Presento ya a nuestros invitados hoy, Olga Lorente, periodista, muy buenas noches. Hola, Pilar. Juan Rollo, economista y aficionado al básquet, muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Enviz de la revista Don Golds Basket, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y comienzo lanzándoos ya la primera pregunta, ¿qué sensaciones ha dejado este partido? Que si bien había podido caer de los dos lados, al final ha terminado en derrota para el CAI con un final muy emocionante, con ese triple prácticamente en el último segundo. Al final son tres puntos, ¿se puede remontar? ¿No se puede remontar esto? ¿Cómo lo habéis visto, Juan? Bueno, yo creo que sí se puede remontar. El CAI ha dado una gran distinta sensación y yo creo que tiene un nombre propio que es Jelobac, que ha dado una elección de baloncesto, ha valorado de una forma impresionante, ha movido del equipo también, pero también me atrevería yo a decir que la conexión John Park-Norell pues también está funcionando y también está cogiendo ese ritmo al que nos tenía acostumbrados en otras temporadas. Por lo cual yo soy muy optimista tanto en EuroCup como en la Copa del Rey. Estábamos comentando también fuera de micrófono que también en la Copa del Rey también tenemos muy buenas sensaciones. ¿Contentos vosotros también, a pesar de la derrota, Javier? Sí, la verdad es que el partido ha sido muy emocionante y el CAI ha estado todo el tiempo compitiendo, que es lo que siempre pedimos desde aquí. El primer cuarto ha salido muy bien, muy enchufado, ha llegado al descanso con ventaja de un punto haciéndolo muy bien. La pista de Cede Vita, no hay que olvidar que es de Euroliga, es uno de los equipos que ha venido de Euroliga, ha quedado eliminado allí y baja a la EuroCup. Por tanto, es un equipo de mucho nivel y luego ha tenido la oportunidad, a lo mejor, de abrir el partido con cuatro puntos de ventaja que ha tenido, 57-61, un momento bueno para habernos marchado en el marcador, pero es muy difícil. Esas pistas de equipos tan potentes son difíciles y lo que has comentado sobre la diferencia de puntos, yo creo que en Zaragoza, cuando toque jugar aquí, sí que se pueden remontar esos tres puntos y sumar una victoria y ponernos por delante de ellos. Da rabia, ¿no? También el hecho de que el Calle haya podido llevarse el partido y al final. Sí, es lo que voy a decir, las sensaciones son buenas, pero te queda un cierto sabor agridulce porque, por eso mismo, porque ahora esta segunda ronda es un grupo de cuatro, de los que solo pasan dos, entonces, aunque sí que es remontable porque son solo tres puntos, pero ya tendrías la primera victoria ahí. Eso te permite fallar tanto en Roma como en la salida a Rusia, pero bueno, el remontable y más que perder, el Calle ha dejado de ganar. Eso sería un poco mi titular y me sumo también a lo que ha dicho Juan de Yelovac, que ha acabado con 36 de valoración, ha hecho un partido increíble y John Parr, que cada vez está mejor y que cuando él está en pista, el Calle hace muy, muy bien baloncesto. Está claro, ¿no, Juan? Que si hay que decir dos nombres propios, estos son John Parr y Yelovac, ¿no? Sí, así es. La verdad es que los números de ambos en el partido de hoy, al final John Parr se da 18 de valoración también, son muy llamativos, sobre todo en el caso del serbio, que ya viene apuntando una línea más que ascendente, ¿no?, en las últimas jornadas. ¿Con qué otras cosas os quedáis del CAI de hoy, además de la conexión con Norel, además del partido de John Parr? ¿Qué os ha parecido la defensa? El CAI viene ya durante varias jornadas en Liga y también en Europa ensayando, cambiando defensa individual a la zona y, bueno, esta vez estaba ante un equipo de especialistas en los triples, no sé, tanto en defensa como en ataque, ¿con qué otras cosas, tanto buenas como malas? Yo creo que al final las cinco faltas de Norel también han lastrado mucho al equipo, han condicionado también mucho la defensa. Al final, fijaros que, a pesar de que la defensa ha sido fundamental y que la defensa, lógicamente, el CAI la está haciendo muy bien y es una de sus señas de identidad, al final los tiros han sido muy liberados por parte del Cedevita y al final, eso es lo que un poco ha gastado también y ha condicionado al final del partido, esos tiros tan liberados que al final, claro, la probabilidad de meter un tiro si no tienes un tiro delante pues es mucho mayor. En defensa, vosotros, ¿qué opináis? Porque creo que ha sido el tercer cuarto en el que se han encajado casi 24, 25 puntos, quizá ahí se podía haber reducido un poco las distancias y quizá ha sido el peor cuarto del CAI. También ha fallado en los rebotes, ¿cómo habéis visto ese nivel defensivo? Sí, bueno, en rebotes en el global el CAI ha cogido más rebotes, lo que pasa es que se ha escapado el último, que era el importante y que ha permitido que ellos hicieran el triple final en lugar de irnos a una prórroga o incluso haber podido anotar el CAI para ganar. Yo con la defensa pues hoy he visto un poco de sombras y luces, ha habido momentos de muy buena defensa pero luego también ha habido momentos en los que Vilan, un jugador interior, nos ha hecho mucho daño, Pilepich, un jugador que ya en Liga ACB cuando jugaba en Bilbao nos costó mucho defenderlo, Alcai hablo, el resto de equipos también pero Alcai le costó 30 puntos, hoy creo que ha andado cerca también de esos guarismos, entonces hemos encajado más de 20 puntos creo que en tres cuartos, hemos estado por encima de los 20 puntos encajados, eso quizá también tiene que intentar el CAI eso, rebajarlo, pero tal como ha ido el partido, lo que comentaba antes y de acuerdo con lo que ha dicho Olga, se ha escapado una oportunidad pero el resultado no es malo, salir a Europa a una pista tan difícil y dejarte una diferencia que puedes remontar en casa, no está mal y en cuanto al tema de Yeloba que habéis comentado, bueno pues lleva una línea muy ascendente, está llamando mucho la atención y puede ser el siguiente traspaso importante del CAI, no sabemos si ahora o en junio pero porque tiene dos años firmados, tiene esta temporada y otra más y eso es muy bueno porque económicamente también es un respiro. Sí, más de lo mismo, encajar cada cuarto alrededor de 20 puntos o más, eso lastra mucho sobre todo en Euro Cup cuando fuera de casa ya te obliga a tú estar muy acertado en ataque para poder estar en partido por lo menos hasta el último momento. El CAI mirando estadísticas me parece que ha tenido muy buenos porcentajes tanto de tiro de dos como de tres y en triples no se han sido un 100%, un 80% que al final se han fallado pero lo que decimos eso es encajar tantos puntos y sobre todo fuera de casa te obliga o tienes muy buen acierto o nunca vas a tener opciones de ganar un partido en ese sentido sí que habría que dar un paso más en defensa y en ataque me quedo tanto en Manresa como hoy que los jugadores ya empiezan a sumar todos en Manresa anotaron todos los jugadores que jugaron hoy creo que ha sido Peratomas el único que no ha aportado puntos pero sí aporta intensidad defensiva. Hay que decir en ese sentido que en este sentido de todos los que juegan y recalcando esto que hoy ni siquiera con las cinco faltas personales de Norel ha entrado Fonted en la rotación cosa que a mí me parece bastante llamativa y bueno con lo que comentáis también de cara al partido de vuelta porque igual Yerobac no vuelve a hacer 36 de valoración hay que decir en su descargo que hoy otros dos jugadores muy importantes en el calle como son Katic y Landria han estado un poquito más desaparecidos y que en el partido de vuelta estará el último refuerzo de los Coratas que es Tan Kovara que hoy no ha podido jugar y eso seguro que se nota también en el partido de vuelta En ese sentido está claro que el nivel al que está rindiendo Yon Par tanto con Yerobac es muy positivo para el Kai pero si lo miramos desde otra perspectiva puede haber excesiva dependencia de estos dos jugadores quizá sobre todo de Yon Par en la dirección Yo veo también por supuesto Golding Golding es una máquina de anotar pero necesitan que el equipo juegue un poquito más para él también Sí que es verdad que también la gente pues lógicamente ve vídeos y la gente ve cómo es Golding pero al final yo creo que si Golding tuviera un poquito más de oportunidades de bloqueos directos y que la gente le apoyara un poquito más en el juego yo creo que Golding sería que se ve clarísimo tú ves clarísimo cuando tira Golding lo ves cuando va a entrar y cuando no va y cuando no va a entrar Y defendiese un poquito más Bueno también claro pero es que hay otros también el equipo por ejemplo pues también defendería atacar un poquito más por menos Golding ataca Con los números de hoy Golding ha hecho dos de siete en triples que quizás es una estadística por debajo de sus prestaciones y luego insisto en el caso de Katic y Landry Landry es el segundo mejor valorado en lo que vamos de temporada del CAI y hoy no ha tenido el día Bueno es que Chedevita es un equipo muy fuerte en juego interior como se ha demostrado con Mario Delas con Villan ahora se ha reforzado con Stanko Barak que al final pues es un muy buen jugador pero a lo mejor nos viene bien que esté en pista y que no esté Villan porque nos ha hecho un roto Realmente para Landry este tipo de jugadores no se le dan especialmente bien son jugadores que siendo grandes más grandes que él son bastante móviles también tienen buena dinámica de ataque y a él le cuesta le cuesta bastante y también bueno hemos comentado habéis comentado tema de Goulding pero también hoy Robinson tampoco ha estado en ataque especialmente acertado ha concentrado mucho el juego Yellowback porque ha estado muy acertado y luego nos ha venido muy bien anotar cinco triples uno de Pedro John Park creo que otro de Goulding en el último cuarto que nos ha dado mucha vida para intentar ganar el partido pero realmente el juego exterior si contamos a Leeds dentro del juego exterior a Robinson a Pera Tomás que ha hecho hoy un cero en ataque Sastre ha puesto tres puntos nada más pues quizá veremos que a lo mejor hoy o defendiendo más o aportando un poquito más los exteriores el Caille hubiera llevado el partido o se lo hubiera ganado y quizá nos ha faltado eso que son jugadores muy importantes Goulding ha hecho nueve puntos pero también Robinson que tampoco ha estado fino y Leeds que me parece que no ha aportado uno creo que ha acabado con cero puntos también sí al final cero puntos cuando los pivots lo hacen bien es porque les pasan valores y cuando los aleros encestan triples es porque desde fuera les sacan valores y les bloquean es que al final el balanceo es un jugador de equipo no se puede juzgar a un solamente un jugador excepto el caso de Yellowback que ha sido espectacular pero quitando a Yellowback y a John Parr también en la dirección pero fijaros cuando ha estado cuando mejor cuando John Parr le ha metido balones sí bueno pues con este análisis del primer partido de las 32 de Eurocup vamos a pasar también a hablar de la liga de esa decimoquinta jornada que terminó el pasado fin de semana y vamos a ver los resultados de la jornada los tenemos ahí Unicaja 80 Río Natura Monbus 69 Morabán Candorra 70 Real Madrid 79 Vasconia 94 Estudiantes 59 Manres 57 Caizaragoza 73 Herbala y Gran Canaria 71 Sevilla 70 Guipuzkoa Básquet 67 Ucan Murcia 70 Fiat Juventud 85 Fuenlabrada 65 Valencia Básquet 98 Iberostar Tenedicio 80 Y Bilbao Básquet 73 Fútbol Club Barcelona 67 Bueno y con estos resultados así queda la clasificación después de esta jornada 15 de liga ahí tenemos Lídera Unicaja que sigue arriba con 13 victorias y 2 derrotas seguido por el Real Madrid con 11 victorias y 4 derrotas igual que Bilbao Básquet y Fiat Juventud Quinto Fútbol Club Barcelona Sexto Valencia Básquet y ahí está Séptimo El Caizaragoza de momento dentro de esos puestos de copa con 9 victorias y 6 derrotas Octavo Orbala y Gran Canaria Noveno Ucan Murcia Décimo Basconia Seguido de Obrado Iberostar Tenerife Andorra Guipuzkoa Básquet Diffrip décimo cuarto Décimo quinto Estudiantes y ya los tres últimos Manresa Fuenlabrada y Baloncesto Sevilla Colista Bueno pues con estos resultados y con esta clasificación toca hablar del próximo partido del CAI partido fundamental ante Gran Canaria con el que el CAI si gana puede estar ya virtualmente dentro de esa copa ¿Cómo lo veis este partido? Pues bueno viene un rival que ya está clasificado porque es el organizador porque realmente la temporada que está haciendo es muy irregular están jugando muy bien en Europa y en la liga pues están riniendo bastante menos aunque al final están a una victoria nuestra a una victoria nuestra a tres del Barça una cosa un poco un poco extraña ¿no? a dos del Barça entonces todos los equipos de Aito se caracterizan por defender muy bien y todos los equipos de Aito se caracterizan pues por jugar muy ordenado ¿no? entonces pues va a ser un equipo va a ser un rival difícil ellos no se juegan nada se juegan pues bueno que van sumando victorias para el playoff final para coger la mejor posición en el final de liga pero en este momento de la temporada la intensidad de jugarte algo que va a poner el CAI y que va a poner la afición en el Príncipe Felipe pues yo creo que se tiene que notar a favor ¿no? Gran Canaria por supuesto es un rival difícil pero yo entiendo que el CAI se juega mucho más a pesar de esta derrota en Euro Cup Juan el CAI lleva una buena dinámica sobre todo en el Liga y tanto además yo creo que hay que valorar que la derrota ha sido por solo tres puntos y estando en partido hasta el final así que que se podía perder en Zagreb y el CAI eso es además en Manresa una pista que no es nada fácil rompió una dinámica que llevaba de derrotas fuera de casa también ante rivales como el Madrid o el Barça yo creo que es que no sé qué pensáis del momento en el que llega el CAI pero yo creo que es igual de los mejores momentos de la temporada no hay tanto yo para mí es el mejor porque de hecho cuando empezamos este programa echamos un poco me recuerdo el juego coral del CAI de otras temporadas yo creo que eso a pesar de los defectos que hemos comentado lo está llegando está llegando a ese juego en el que se juega realmente en equipo con lo cual sí que es verdad que esa profesionalidad que tienen los jugadores yo creo que es digna en un equipo también nuevo pero que se está acoplando perfectamente a la liga sí, yo también creo que están en el mejor momento de la temporada tienen en su mano clasificarse para la copa que si ganas este partido ya tendrías más o menos certificado la presencia en Gran Canaria porque como estamos diciendo además los equipos de Aito Aito es una persona muy inteligente él ha sabido que ya estaba clasificado para la copa del rey desde que empezó la liga ha sabido dosificar al equipo ir poco a poco porque si no no se entiende que se vayan invictos en Euro Cup y en liga hayan perdido tantos partidos entonces jugando en casa el partido lo tienes que ganar además uno de tus rivales directos como es Murcia juega contra Juventud y la semana siguiente viaja a Tenerife entonces el CAI lo tiene más fácil y bueno viendo cómo está la liga te puede tocar un cabeza de serie en sorteo Bilbao-Juventud o incluso se pueden meter los dos porque está la cosa muy igualada y por eso es muy muy ilusionante esta copa y de hecho en la copa del rey al final te clasificas es que yo creo que cualquier equipo es batir lea un partido realmente y tal de cómo está la clasificación si tú te fijas a quiénes le ha ganado el CAI pues realmente no te tiene que tener ningún miedo ni el Madrid ni el Barcelona ni el Valencia que son los que has perdido ya bueno está claro que es un partido vital para el CAI esta ya está previa también del próximo partido de ACB vamos a ver una pieza resumen de lo que han sido o de lo que son los siete fichajes del CAI que comenzaron la temporada este año nuevos en el equipo rojillo y del rendimiento que están dando vamos a verlo es hora de analizar los siete fichajes del CAI después de un intenso verano en los despachos que deparó más de un vaivén hasta contar con la plantilla definitiva su rendimiento está siendo diverso en algunos casos brillantes y en otros con altibajos como el equipo en cualquier caso los siete han demostrado sus cualidades en alguno u otro momento de la temporada y sobre todo en casa todavía se espera una mejora que ayude globalmente aunque hay con hambre y todo por hacer y vamos a comenzar el repaso por orden de dorsales pero hay que hacer justicia al último de ellos el 89 Esteban Gilovac y situarlo en primera posición por méritos propios el serbio que llegó de lietubos ruitas sin hacer demasiado ruido es uno de los mejores jugadores de la liga y encabeza varios de los rankings dentro del CAI el de máximo anotador con más de 13 puntos por encuentro el más valorado con 16,6 de media y el de máximo reboteador con más de 5 capturas por choque También ha destacado sobre el resto el papel de Marcus Landry el alapívot estadounidense se ha convertido en esencial a la hora de resolver muchas acciones ofensivas es el segundo máximo anotador de este CAI en la liga su rendimiento en defensa ha crecido y su versatilidad y eficacia desde el perímetro son toda una amenaza El siguiente hombre es Rasko Katik volvemos a saltarnos el orden numérico para destacar el rendimiento del tercer mejor fichaje en cuanto a valoración El otro pivot serbio curtido en mil batallas es uno de los jugadores más fiables de la plantilla con altos porcentajes cerca de la canasta y conceptos muy claros a la hora de defender Kevin Leeds ha mostrado una mejoría en los últimos choques en casa y fuera y se encuentra en periodo de adaptación a la mejor liga europea algo que lleva su tiempo Leeds demuestra ser un consumado defensor buen tirador y alternativa de refresco al líder natural en la cancha de este CAI el mallorquín Pedro John Parr Si hablamos de otros mallorquines toca examinar a Joan Sastre este joven alero es uno de los que menos juega pero también sigue una línea ascendente y ha demostrado sus cualidades de defensor así como valentía al entrar a canasta aunque el rendimiento ofensivo es una de sus asignaturas pendientes al analizar la temporada y noches brillantes como la victoria ante Baskunia destaca Jameson Robinson llamado a ser determinante en este CAI el veterano alero va de menos a más y poco a poco está cobrando parte del protagonismo esperado también parece más adaptado a su rol dentro de un equipo donde por encima de las individualidades brilla en conjunto y terminamos este repaso con uno de los fichajes que mejor se está acoplando a los sistemas de este nuevo CAI el australiano Chris Golding incuestionable su talento desde el triple pero también destacable su aportación ofensiva en conjunto sin miedo a entrar a canasta o su creciente rendimiento en defensa todos los nuevos y los que ya estaban aquí saben por encima de todas las cosas que el éxito en esta temporada reside en ser un grupo unido un equipo con mayúsculas bueno pues ahí estaban todos Liz, Robinson Landry, Katitz todos y os tengo que preguntar a vosotros no sé si os pregunto con quién os vais a quedar creo que va a ser la respuesta un poco común de los tres pero bueno con qué detalle os quedáis de qué jugador tanto positivo como negativo a lo largo de estas primeras semanas bueno ya primeras no de temporada bueno estábamos hablando antes de que a lo mejor Jelovac se iba pues yo creo que era una malísima noticia para que hay porque es que Jelovac no tiene sustituto yo creo que hay otras posiciones en las que puede haber sustituto pero la función que hace Jelovac es imposible de sustituir Javier, Olga pues yo por hablar de otro fichaje y darle un voto de confianza creo que Joan Sastre que aporta defensa y es un jugador que va cogiendo poco a poco confianza es un alero de dos metros no lo olvidemos y es español por lo cual y es muy joven pues yo también querría destacarlo dentro de los fichajes que puede ir a más y nos puede dar buenas temporadas de baloncesto bueno y quizá también al otro lado os trabáis mayor rendimiento de algún jugador que no lo esté dando Olga no, igual un poco más de Pera Tomás que de un poco paso al frente pero eso creo que también va ligado a los minutos que esté en pista pero está demostrando que cada día aporta más y es un seguro en defensa y Pedro John Park es uno de los mejores ahora mismo del equipo y de caras nuevas por quedarme con otros que no habéis dicho porque sin duda Jelovac ahora mismo es el referente ofensivo me quedo con Landry que yo misma lo critiqué muchísimo a principio de temporada por ser muy individualista pero que está que va de menos a más y está ofreciendo ahora muy buenos partidos Juan, ¿tú te mojas o no? yo, sí, sí claro que me mojo yo el voto de confianza se lo dio a Kevin Leach yo creo que que se está adaptando y que está defendiendo muy bien cada vez mejor y bueno pues a ver si se nota cada vez menos el cambio en la base y a Rasco Katic que hace un trabajo impagable y los días que está bien es un referente ofensivo y siempre suma quizá el partido de hoy frente a Hedevita ha sido uno de sus partidos más grises y bueno únicamente con todos los fichajes y los que ya estaban indicar que que bueno que si el CAI vence a Gran Canaria este fin de semana como hemos hecho antes la previa se pondría con 10 victorias ojo que son unos números que hay que darles muchísimo valor 10 victorias que serían en ese caso a estas alturas temporadas el CAI está con un balance de 9-6 tienen muchísimo mérito sin duda que sería una noticia muy positiva se nos acaba ya el tiempo Javier Emis muchísimas gracias como siempre muchas gracias también a vosotros Olga lo mismo un placer buenas noches y Juan Rollo muchísimas gracias muchas gracias nosotros terminamos aquí la sección de baloncesto bueno y se nos acaba ya el tiempo muchísimas gracias a ti también Juan nos vemos mañana para hablar de balonmano eso es a ustedes también muchísimas gracias y les emplazamos a mañana como hemos dicho para hablar de balonmano muy buenas noches gracias para hablar de baloncesto Gracias por ver el video.